En Premier España seguimos trabajando por crear el hogar de tus sueños. Buscando continuamente nuevos emplazamientos, nuevas tipologías de producto, avanzar en calidades, diseño y servicios, para convertirnos en el mejor compañero de este apasionante viaje que es... Encontrar tu vivienda ideal. Por eso, apostamos por los chalets con cuatro proyectos emblemáticos. Residencial Casablanca, Alcazaba, Ítaca y Besaya. Cuatro emplazamientos únicos muy bien comunicados con todos los servicios necesarios, buscando la máxima calidad de vida. Paracuellos de Jarama, Pozuelo de Alarcón, Arturo Soria y Alcalá de Henares. Cuatro proyectos únicos, todo diseño, comodidad, espacio y luminosidad. Cuatro proyectos que se adaptan a ti y a tus necesidades, con tipologías pareadas y adosadas. Cuatro proyectos donde el espacio exterior es protagonista, con amplias parcelas y piscina. Cuatro proyectos pensados al mínimo detalle, con una apuesta irrenunciable por la calidad. Cuatro proyectos en los que la personalización y la innovación son mucho más que deseos. Atrévete a comenzar un nuevo estilo de vida. Premier España. Hogares que te acompañan. Hogares que te acompañan. Hogares que te acompañan. Gracias.